que manejó los tiempos y que ganó claramente por 3 a 1. Primero una gran maniobra, enorme maniobra, pero enorme maniobra en ataque, una concepción, una frialdad para ejecutar y además en el final va a llegar el picante Pereira que jugó un gran partido para poner el partido 1 a 0. No hay posición adelantada, absolutamente nada que discutir acá, absolutamente nada que discutir. Eran los tiempos en que Belgrano, además a esta altura Miglior ya había sacado dos muy complicadas, dos muy complicadas, aquella de Velázquez, tendría el conjunto local a través del pelotazo. El argumento futbolístico de argentinos es paupérrimo, es un pelotazo largo al medio, a ver si alguno de los dos grandotes la invoca, fue este caso, no juega a nada o juega a muy poco. Entonces está bien, echémosle la culpa a Laverni que se equivocó sancionando el penal, que ejecuta Lolo y que pone el partido 2 a 1. Después Belgrano le pudo haber hecho 3 goles más en lo que fue desde ese momento. Recordemos que el penal y el 2 a 1 de Belgrano fue en el comienzo del segundo tiempo, no es que fue a los 40 de la segunda parte. Este es Márquez que jugó muy bien y este es Farré que levantó. En definitiva, en suma, más allá de los errores que han sido puntualizados y se señalan, etcétera, etcétera, hubo un equipo que mantuvo la cabeza fría, que juega muy bien.